Tiene un secreto tensa De vez en cuando Ay, Teresa, mi vida vive el secreto Yo no lo cuento a nadie Lo prometo Y Teresa anda Llevando velas Y piensa que San Antonio no la consuela Yo le he dicho que el santo Prefiere rosas Sobre todo si las lleva una niña hermosa Se desablanda Llorando a mares Encerrada en sí misma Niega la llave Y es que cuando alguien vive Cortando flores Es porque se sufre sin duda De mal de amores Ay, Teresa, mi vida vive el secreto Yo no lo cuento a nadie Lo prometo Y ahora es San Antonio Quien está muy triste Pues no quiere ser imagen Y a Dios insiste En que le ha dado un milagro Ya que su deseo Es invitar a Teresa a dar un paseo Ella es su secreto Nada se sabe Solo que una tarde la vieron marcharse Nadie corta sus flores Y desde aquel día La hornacina de Antonio La hornacina de Antonio La hornacina de Antonio Está vacía Muchas gracias Muchas gracias